Buenas noches. Antes de ofrecerles el relato, me gustaría que conocieran el método de enseñanza que utilizamos aquí, en el Actors Studio de Hitchcock. Facilitamos a los estudiantes símbolos de ciertas imágenes para que les ayuden a vivir sus papeles. Para el tipo de personaje que la señorita Schnell había elegido, le sugerimos que tratara de identificarse con un árbol. Y creo que lo ha hecho bastante bien. Gracias, señorita Schnell. Al siguiente estudiante, el señor Blackwood, le correspondía personificar a un barrigudo magnate de la industria. Y para ayudarle le sugerimos que pensase que era como un elefante. Perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos. El actor del método de muerte. Perdona los pecados que cometí y acógeme en tu reino, señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Apiádate de mi alma en la hora de mi muerte. Perdona los pecados que cometí y acógeme en tu reino, señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Apiádate de mi alma en la hora de mi muerte. Perdona los pecados que cometí y acógeme en tu reino, señor. Cuando estés allá, reza por uno, muchachos. Lo haré, señor. Rezaré con usted y por todos los otros. Paul, te van a llamar la atención. No está permitido fumar. Conmigo harán una excepción. No bebas. No lo necesitas. Todos... todos te admiran. Entonces no me lo tendrán en cuenta. ¿Te importa, eh? Ah, no. Entonces Dios dijo que se haga la luz. Gracias, muchas gracias. Y, por cierto, esa escena era de la cara oculta del día, escrita por vuestro profesor, Max Goodman. Un guión tan bueno que usamos parte en la película. A mí me gusta improvisar. Eso me ha dado fama. ¿Creéis que volverán a nominarme para el Oscar? Hace dos años nadie habría conseguido que se dirigiese al público. Es increíble. Los tiene hipnotizados. Es un genio. Además de eso, es un alcohólico, el que las compañías de seguros no quieren saber nada. Y que tienen jaque a productores, estudios y representantes de cuatro continentes. Así que... Sin embargo, nadie tiene claro lo que debe hacer. Esto es yo. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Señor Dano. Por favor, llámame Paul. Pensarán que soy mi padre. Lo siento. En esa escena estabas... tiritando. Y sentías mucho dolor. ¿Cómo lograste motivarte? El dolor y el frío lo logré con hielo. Lo puse en los calzoncillos. Hablo en serio. Buenos días. Hola. Vaya. ¡Pol! ¡Pol! ¡Poli! ¡Poli! ¡Deja ya de gritar! ¡Oh no, Paul! Vamos arriba. Tienes que levantarte. Oye, perdóname. No sabía que estuvieses con... Bueno, soy un patoso. Tenemos una cita dentro de una hora. ¿Leíste el guión? No me importaba que me despertase tu padre porque se afeitaba. ¿Cuándo te afeitarás, niño prodigio? Ya me he afeito. Oye, es fabuloso. El guión. Estuve leyéndolo hasta las tres. Y hacía tiempo que no... ¡Pol! ¡Es una maravilla! Quien haga ese papel oirá aquello de el ganador es... ¿Imaginas lo que podrías hacer tú y encima dirigido por Steven? ¿La dirigirá él? ¡Y piensa que eres fantástico! No le digas a Claire lo de esa chica. Oh, vamos. Paul, antes que representante, soy tu amigo. Ah, quédate con el 10% de mi resaca. ¿Por qué no preparas un café bien cargado, hielo para los ojos, huevos para mi estómago y la ducha? Sí, muy bien. Dios mío. Tranquilo, ¿eh? Ese papel es mío. Tendrás tu 10%. Hola. Hola. Este es Paul Dano. Estuvo usted maravilloso en redención. Gracias. Ojalá estuvieses en la academia. ¿Tienes un calmante? Sí. ¡Paul! Me alegra que hayas venido. ¿Es que lo dudabas? Paul Dano, ley Richard. Con esos ojos, yo sería una gran estrella. Encantado, ley. Ya nos conocemos. Hice un pequeño papel en su Hamlet. La charla de ayer fue estupenda. Sí, ahora te recuerdo. Llamaré a tu agente. Gracias por venir. Gracias a suerte. Paul, hasta pronto. ¿Para qué papel le han llamado? Para el mismo que a ti. Eso está muy bien. Igualdad de oportunidades, ¿eh? Llámalo puro trámite. Este es el hijo de Ed Bowling. Paul, tenemos que hablar de esa película. Si has leído el guión, te habrás dado cuenta de que no es tan fácil. ¡Oh, Jordan! ¿Cómo va la olvida? ¡Es mi película! Brindo por tu quinta nominación. ¿Y el primer Oscar? No digas a nadie que hemos brindado con té. Lógico. Tienes que estar en plena forma. ¿Cuándo empezará el rodaje? Dentro de un mes. No me pagarán demasiado, pero acepto porque el guión es muy bueno. Bernie compró los derechos del libro pensando en mí. ¿Ya has visto a Steven? Sí, un gran tipo. Me preguntó que si me importaría teñirme el pelo. Le dije, si es preciso, me tiño la cara. Esta película me consagrará como un gran actor. Perdón, le llaman al teléfono. Gracias. Seguro que se trata del niño prodigio. ¿Quiere más té? Por favor. ¿Quiere más té? ¿Qué quería, Ede? ¿Qué te ocurre? Le han dado el papel a otro. ¿Qué? A Leín. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creía que... Yo también. Y ha triunfado un anuncio. Una dulce sonrisa. ¿Y qué han dicho? Han dicho lo de siempre. Gente joven, no importa el nombre, que tenga una sonrisa especial. Si solo quieren una sonrisa, ¿para qué estuve diez años en el Actors Studio? Bastaba con una funda en los dientes. Tráeme una copa. ¿Saque? No, gracias. No quiero nada con una sombrilla dentro. Quiero una copa, un trago a la americana. Quiero un whisky y lo quiero enseguida. Paul, habrá otras películas. Para mí no habrá otra película como esta, ¿está claro? Era el papel de mi vida. Que se vaya la mierda a la profesión. Lo único que quieres es tener una excusa para coger una botella. ¿Ya has olvidado quién eres? Eres Paul Dano. Cientos de actores darían lo que fuese por tener la mitad de tu talento. Te han ofrecido hacer el hermano mayor del largo viaje. Pues hazlo. Tú eres Paul Dano. Un actor. Actúa. Ya se me pasará. Estas cosas antes solían destrozarme, pero ahora se acabó. Toma. Gracias. ¿Prefieres estar solo? Sí. Aceptaré trabajar en el largo viaje. El papel de Jamie es muy bueno. Gracias por tu paciencia. No te olvides de mí. No me llames, yo te llamaré. Me recuerdas a mi agente. Gracias. Es usted Paul Dano. ¿No estás seguro? No te olvides de mí. No te olvides de mí. ¿Vienes a restregar? ¿Vienes a darme tu victoria o a disculparte? ¿Puedo pasar? Entra. Lane, ¿qué más, muchacho? Lane Richards. ¿Quieres un trago, Lane Richards? No, gracias. Buen, chico. Llegarás lejos. He venido a disculparme. Sí. Siento lo ocurrido. Es un detalle muy bonito por tu parte. Ese guión está hecho a tu medida. Tiene tu fuerza. Nadie como tú podría darle vida. Recuerdo cuando vi Redemption. Iba con mi madre. Pensé, ahí hay un actor. A ti te debo el dedicarme a esto. ¿Están rodando? Que me tomen un primer plano. No me explico por qué me lo han dado. No tengo experiencia. Estoy verde. No sé por dónde empezar. ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué has dicho? ¿Cómo interpretarías la escena con el senador? Es absurdo. ¿Me has arrebatado el papel de mi vida y vienes a preguntarme cómo debes interpretarlo? Quiero que me ayudes. ¿En serio? He pensado que si montásemos algo podría aprender de ti como... Si montásemos. ¿Te refieres a improvisar? Sí, eso. Claro, muy bien. Montaremos algo. Dame el pie. ¿Qué? Lee una frase y te daré una réplica. Querías que te diese mi voto. Exacto. Porque pensaba que aún podía confiar en ti. Tú eras mi última esperanza. ¡Y ahora me traicionas! Pero esto... ¿Dónde está tu voto? ¿Lo has usado para deshacerte de mí? ¿Quién consiguió que esta empresa no muriese? ¡Di! ¡Yo! Y no a un recién llegado. Tienes razón, pero quieren a alguien más joven. ¿Alguien más joven? ¿Tú? Despierta, muchacho. Aún estoy aquí. Y seguiré siendo el mismo hoy y mañana. Mejoro con la edad, igual que Scott, que Marlon y Duval. Basamos nuestro éxito en el talento. Y tú lo único que tienes son unos dientes bonitos. No debes ver. ¡Tú has hecho anuncios de pasta de dientes y coches! ¡Yo hice clásicos de Wilder, Lynn y Coppola! Te me han dicho que tengo el encanto de Flynn y el talento de Tracy. ¡Tú ni siquiera has oído hablar de ellos! ¡Sí! ¿Y de Oscar? Yo he sido nominado cuatro veces. ¡No lo sabías! ¡Cuatro! Y recibí un premio de la Academia Británica por mi talento. ¡No por una sonrisa! ¡He dejado aquí abiertos a críticos que odian a todo el mundo! ¡Que destruyeron carreras! ¡Igual que tú ahora destruyes la mía! Lo siento, chico. Intenté pedir ayuda. O llamar a la policía, pero empecé a ver claro. Nadie iba a creer que esto ha sido un accidente. Además, ya no podían hacer nada por ti. Estás muerto. Y todo por culpa tuya. Debiste quedarte en Nueva York con los anuncios. ¿Se te daban bien? Hollywood no era para ti. ¿Y tú sabías? Diga. Hola, Claire. Estoy bien. Un poco cansado. Preparando la obra y ya sabes que... No, no, no. Ni un solo trago. Aunque necesito... Estar solo unos días. Así que ya te llamaré yo, ¿eh? Y yo a ti. Hasta pronto. Sí, culpa tuya. Porque aquí no se te había perdido nada. ¿Está claro? Yo no te invité. Queridos que montásemos algo. Y ya ves la que has organizado. ¿Cuánto pesas? Nadie lo diría. Quizá he perdido fuerza. ¿Qué tal me sentará este chisme? ¿Por qué no te聽 sé? ¿Por qué no me sentaría? ¡Gracias! ¡Ácido sulfúrico! ¡Gracias! 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 Dios... No es tan fácil como creía. No es tan fácil como creía. Ya casi he terminado. Diga, diga, diga. Diga. Ah, hola, Claire. ¿Que estás ahí abajo? No, no, no. Ahora no podéis subir. Oye, Claire. Oye, Claire. 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 Third. Pero ¿qué haces? Ô no. Ã, Ô no. Alma, ya estoy aquí. Saca el brazo, hombre. ¿Qué diablos hacéis? Prepárate. Hola, Paul. ¿A qué huele aquí? ¿Vives en la capital de la polución y preguntas a qué huele? Ay, fíjate qué pinta tienes. No se te puede dejar. Por favor, sermones, no. Tengo calor, eso es todo. No has debido quedarte solo. Compréndelo, Claire. Quiero estar solo. Necesito concentrarme. ¿Se lo digo? Ni hablar, se lo diré yo. ¿Decir qué? ¿De qué habláis? Paul, el papel es tuyo. Solo tuyo. ¿Qué es eso de que es mío? ¿Qué papel? Bernie me llamó esta mañana. Han cambiado de idea. Quieren un actor con talento. Ha intentado llamar a ese tal Lane. Y nadie sabe dónde está. Ese majadero ha desaparecido por completo de la faz de la tierra. ¿Seguro que el papel es mío? Oh, Paul, seguro. Y tan seguro. Y veis fantástico. Venga, vamos a celebrarla, lograte. ¿Celebrarla? El champán. Muy bien. ¿Dónde hay hielo? No, 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 no. No lo pongas ahí, esperad. Tengo una idea. Iremos a celebrarla, mamesor. No os mováis de aquí. Bien. Esperad un momento. Voy arriba a cambiarme. Date prisa. ¡Eri! No será un error. El ganador es... Bajo enseguida. ¿No se te pasa? No. La cabeza me va a estallar. Tengo algo que te irá muy bien. Sí, es infalible en las resacas con tumaces. Vamos a ver. Aquí está. Tómate esto y te sentirás como nuevo. Ahora el nene será bueno y se tomará la medicina. Vene. No. No me gusta caliente. No me gusta caliente. A que se les ha helado la sangre. Recupérense para la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!